En este momento, ¿cómo te sientes, Hop Sepúlveda? Muy bien, la verdad que muy contento de poder estar en el tercer programa. En una instancia parecía un poco como lojano, pero ya lo encontramos en el tercer programa. Pero el plan es que viene la... ¡Qué bueno! Hoy tenemos el tema de la memoria, Hop. Vamos a hablar un poco de la memoria. La semana pasada estuvimos hablando de la inteligencia. Será lo mismo memorizar que inteligencia y dimos varias aclaraciones. Y hoy vamos a hablar de la memoria, ya que es un tema que siempre llama la atención de cómo nosotros podemos almacenar cosas en el cerebro, en la cabeza. Cómo se da ese proceso. Y vamos a estar explicando un poquito sobre eso. Quiero también recordarles nuestro número de WhatsApp para cualquier cosa que quieran comentarnos, que es el siguiente, 809-216-0036. Y también nos pueden inscribir por DM en el Instagram, entrelazando Zico y Ajedrez. Aquí está Emilia Dore y Hopse Púlveda. También le queremos agradecer los comentarios que nos enviaron la semana pasada y las recomendaciones sobre los temas que pudiéramos hablar. Ya lo tenemos en cuenta para próximos programas. Sí, es un tema muy, pero muy interesante, dentro de todo lo que tiene que ver con la capacidad del ser humano, el cerebro en particular. La memoria cubre una importancia radical. Desde el tema del ajedrez, donde yo lo vamos a enfocar, Emilia, obviamente. Yo podría comentar lo siguiente. La memoria es uno de los papeles fundamentales que cumple dentro del ajedrez porque necesitamos, obligatoriamente, memorizar una cantidad enorme de información para el día de mañana, al jugar una partida de ajedrez, poder plasmar esa información en los movimientos que uno debe realizar. Para que la gente tenga una idea más o menos cercana, la experiencia como tal, hoy día tenemos una ajedrez prácticamente... ...del siglo XV, más o menos, que sean las bases, las primeras partidas que tenemos registro. Entonces, desde el siglo XV hasta el día de hoy, aproximadamente, tenemos una base de datos, cosa que no teníamos hace poco tiempo. Una cantidad de información de aproximadamente más de 8 millones de partidas de ajedrez documentadas. Lo que quiere decir que la cantidad de información que hay sobre ese tema es muy, pero muy excesa. ¿Qué hace un ajedrezista en el momento determinado para poder realmente tratar de atender? En el ajedrez se utiliza un concepto que utiliza el cerebro en general, que se llaman los patrones. ¿Cómo funciona? La sinapsis, cómo se va produciendo la sinapsis, ¿ya? Vamos a hablar también un poco también de lo que tiene que ver en la memoria de trabajo, de esta especie como memoria a corto plazo, vamos a ver cómo memoria a largo plazo. Pero generalmente, lo que hace el cerebro es a través de esta sinapsis, ¿ya? Ir tomando información y la va acumulando. Hay información que queda de forma parcializada y hay otra información que va quedando, de forma perenne, ¿ya? O sea, el ajedrezista, ¿qué es lo que hace? Toma una información, por ejemplo, los conceptos de lo que tienen que ver con una apertura, y se memoriza uno, ¿ya? Esa información de tal forma, ¿ya? Que esa información después vaya quedando cerebralmente, como, de cierta manera, como ahí, como en reposo, pero siempre latente, ¿ya? Por eso se hace este método por patrones, que se llama. Esto mismo, ejercicio, se hace prácticamente en todos los procesos para aprender ajedrez. Cuando se habla de táctica. Cuando se estudia la táctica, apertura, medio juego final, prácticamente se hace el mismo método, ¿ya? En el fondo es tratar de memorizar a través de patrones, reconocer, ¿ya? Para que la gente tenga una cercanía, por lo menos con respecto al tema, existe una memoria, una parte de las memorias posibles que tiene el cerebro, que es una memoria visual que tiene que ver con respecto a los rostros, ¿ya? Y donde, ¿qué es lo que hace? Esos rostros, de cierta manera, se toman a través de una especie de cuadrícula mental que hacemos nosotros, identificamos otros rostros a través de una especie de base de datos que tenemos con los rostros más conocidos. Cuando nosotros vamos por la calle y vemos el rostro de una persona, generalmente lo que hacemos es eso, tomar ese rostro, cuadricularlo, compararlo con una base de datos existente que tenemos nosotros en nuestra memoria y buscamos rápidamente, en fracciones de prácticamente mucho menos de un segundo, rápidamente a quién se parece. Por eso a veces decimos, ah, mire, esta persona yo la conozco. Y rápidamente uno dice, ah, sí, esta persona es Juanito Pérez, yo la conozco, ¿ya? Ese ejemplo de la memoria a través de los rostros es muy parecido a cómo funciona el cerebro con respecto al tema del ajedrez, por hacer un análisis bastante somero sobre el tema. ¿Qué piensas tú? Sí, es muy interesante el tema. Vamos ahora a nuestra canción que vamos a traer en el día de hoy. Hoy día tenemos dos temas musicales, pero muy, muy bellos e importantes. El primero es Te recuerdo a Amanda, del cantautor chileno Víctor Jara. Te recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Manuel, te recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Manuel, que partió a la sirena, que nunca hizo daño, que partió a la sirena, y en cinco minutos quedó destrozado, suena la sirena. Manuel, te recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Acabamos de escuchar el tema, te recuerdo a Amanda, este tema emblemático de la canción chilena, de la canción social, es un tema que refleja en el fondo la vida, la vida en sí. ¿Cómo puede cambiar, en este caso, a Manuel en una fábrica, en un momento determinado, le puede cambiar la vida prácticamente en un minuto, dos, o hasta en cinco minutos? Y la vida, lamentablemente, es esto. Realmente a veces nos pasan cosas y no nos damos cuenta y todo cambia para siempre. Bueno, como hablabas, la memoria se da en el cerebro y es la capacidad que tiene el cerebro de almacenar, codificar y recuperar la información en el momento en que la necesite. Entonces, como tú bien explicabas, esa información se puede guardar en el cerebro de dos formas. También se puede, dicen que de tres formas, tal lo que es la memoria inmediata, que puede durar de 20 segundos a un minuto, la memoria a corto plazo, que te puede durar de un minuto a una hora o dos horas, y la memoria que pasa ya a la memoria a largo plazo, que es la memoria a donde podemos recordar, o sea, podemos almacenar y recordar en cualquier momento de nuestras vidas, dependiendo de la necesidad que tengamos, la podemos recuperar. Entonces, ¿cómo pasa la memoria a ser memoria a largo plazo? Cuando la memoria no entra siempre por los sentidos, o sea, no entra por los cinco sentidos, por la visual, visualmente, auditivo, por el olfato, por el tacto, por el gusto. O sea, por eso, y la memoria que más se recuerda es la memoria que entra por el olfato. O sea, tú puedes llegar, cuando tú eras pequeño, ibas a la casa de tu abuela que vivía en un campo y te olía a leña, entonces pasan 30 años de tu vida y tú llegas a un lugar y desde que te des el olor a que están quemando madera, tú dices, como donde mi abuela, o sea, es la memoria más rápida de recuperar y la que más perdura en el tiempo, más que la visual. Entonces, la memoria va, entra por los sentidos, como te decía, y entra constantemente. O sea, constantemente nosotros estamos teniendo una cantidad de estímulos por los cinco sentidos, pero solo nosotros vamos a recordar lo que nos interesa recordar y lo vamos a ir codificando. O sea, ahora mismo tenemos la visión de las luces que hay aquí, lo que estamos escuchando, el tacto, o sea, si estamos sintiendo frío, calor, pero como la memoria no puede almacenar todo lo que no entra por los sentidos, lo que ella hace es que elimina lo que no le interesa y empieza a codificar lo que sí le interesa, y de ahí lo pasa a lo que es la memoria de trabajo o de corto plazo. Y luego, si practica, o sea, si lo recuerda, si lo practica, si es algo importante y principalmente si está relacionado con algo emocional, entonces sí la pasa a la memoria de largo plazo. Y en el momento que sea necesario recuperarlo, como tú decías, las neuronas hacen sinapsis y recupera la información que nosotros queremos traer en el momento para cualquier situación que se nos presente. Si tenemos que recordar algo, si nosotros estamos viendo un accidente, hacemos la sinapsis rápidamente de que, ah, podemos llamar el 911 y vienen a buscar a esta persona o a acompañar. Dependiendo de lo que nosotros necesitemos, ¿cómo podemos recuperar esa memoria que está guardada a largo plazo por mucho tiempo? O sea, se puede guardar información para toda la vida. Es un tema muy, pero muy interesante. Yo quiero comentar también la relación que existe hoy día, el tema de la memoria con respecto a algunos temas sociales y terapéuticos con respecto al ajedrez, que de hecho una de las funciones que hoy día nosotros tratamos de dar a conocer a través de los colegios, en las clases que uno da, porque la gente que todavía no lo tiene bien claro, el ajedrez en los colegios, en las mallas curriculares, lo que busca es otro tipo de cosas, no relación directa con el ajedrez en sí. Es decir, no buscamos hacer clases en un colegio para transformar a un niño en campeón del mundo de ajedrez. Eso no es así. Lo que nosotros buscamos es que ese niño utilice el ajedrez como una herramienta para poder aprender distintas ciencias. Ahora, dentro del tema terapéutico, podemos pensar y hacer, hay muchos estudios que se han hecho y son realmente interesantes e importantes a la vez. El primero que se me viene a la memoria, haciendo temas sobre lo mismo, es un estudio que se hizo ahora en el Instituto Albert Einstein, en Nueva York, donde se hizo una realización de varios proyectos que tienen que ver con el tema de la memoria. Entre ellos, se pusieron a varias personas de edad a jugar ajedrez. También se utilizó el bridge y también se utilizó el baile. Las tres personas, esos tres grupos distintos, al realizar estas tres actividades, tanto el ajedrez, que en el fondo es una sinapsis constante que se está haciendo porque la persona tiene que tomar decisiones constantemente en el tema del ajedrez. El bridge, que es otro juego también que hay que ocupar parte también del cerebro. Y obviamente el baile, que en el fondo hay un tema motriz bastante importante que es la relación del cerebro con los distintos componentes del cuerpo. Porque hay obviamente una especie de relación. Entonces, estas personas, después de este experimento, se dieron cuenta que esas personas de edad reduce constantemente el envejecimiento a nivel cerebral. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos estar presentes nosotros el día de hoy, como los doctores están recetando hoy día un ejemplo, no sé, una aspirina para el tema cardíaco, no sé. El día de mañana podríamos estar presentes de poder recetar una partida de ajedrez al día para las personas de edad, para evitar este envejecimiento. Y a su vez, algo más importante aún, se han hecho estudios con el mismo Alzheimer y también se han llegado a conclusiones bastante interesantes que tienen que ver que prácticamente las personas que juegan ajedrez no están presentando casi Alzheimer. No es un dato menor. No es un dato menor. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que estas personas no se trata que jueguen ajedrez desde niños y jueguen toda su vida ajedrez, porque hay gente simplemente que no juega ajedrez desde la infancia. El proceso en tal, el importante para este nivel de esta investigación radica en el hecho que las personas que ya tengan una edad comiencen a practicar asiduamente el ajedrez para evitar el envejecimiento y a su vez también evitar el tema del Alzheimer. Es ahí que nosotros destacamos el tema del ajedrez. En toda la parte terapéutica y social también. Ustedes se darán cuenta que obviamente tenemos un tema súper delicado. O sea, una persona socialmente, una persona con Alzheimer, por ejemplo, hay un tema económico muy importante, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel estatal. Hay recursos que se tienen que destinar. Todos sabemos que el tema de la prevención obviamente es un tema muy importante y por ende mucho más económico a la larga. ¿Qué es lo que queremos llegar con todo esto? Que hay que empezar a evaluar el tema del ajedrez dentro de los distintos programas de salud que se están hoy día rigiendo en distintos países. O sea, lo ideal sería que acá en República Dominicana se incorporara, se hiciera unas pruebas y se dieran cuenta realmente de las ventajas que tiene. Ventajas cualitativas, las ventajas también desde el punto de vista económico. O sea, la inversión que se hace para montar un ejemplo, un taller de ajedrez, es mínima. Realmente es muy poco la inversión que se hace. El famoso ROI o el retorno a la inversión es bastante alta. Realmente porque nos damos cuenta que gente está haciendo algo lúdica, a su vez también esa misma gente está evitando el envejecimiento cerebral y está evitando una cosa bastante importante que tiene que ver con el Alzheimer. Aparte de todo el tema social que ello implica, estamos hablando de gente jugando, compartiendo, discutiendo temas. Hay toda una dinámica bastante interesante. Para seguir con esto de la memoria, yo les quería contar una anécdota del mundo del ajedrez. El ajedrez siempre se ha caracterizado por este fetiche de la inteligencia que, lo habíamos dicho en programas anteriores, tiene mucho de cierto. No es fantasía por completo. También hay que ser también sincero y honesto y decir que tampoco hay que caer en el paroxismo con respecto al tema del ajedrez. El ajedrez no es la solución a todos los problemas sociales, ni mucho menos. Tampoco hay que ser exagerado y decirlo de tal manera. Pero sí el ajedrez puede ser realmente una muy buena herramienta para poder enfocar distintas problemáticas que tienen que ver con el proceso educativo, formativo y en este caso, el que está hoy día muy en boga, que es el tema terapéutico y prácticamente de prevención. La historia que les quería comentar es la siguiente. Hay muchos jugadores de ajedrez que sobresalen históricamente por su capacidad analítica, prácticamente por su genialidad. También tenemos el caso, de ejemplo, yo quería citarle a Vasily Ivanchuk, un gran jugador, gran maestro ucraniano, prácticamente un jugador de la elite de los últimos 20 años, por lo menos, donde él, el otro día en una entrevista, le preguntaban con respecto a las bases de datos. Yo ya hice una mención al inicio del programa que hoy día tenemos bases de datos de ajedrez con más de 8 millones de partidas de ajedrez. Y ustedes entenderán que aprenderse 8 millones de partidas de ajedrez es prácticamente imposible. Pero sí lo que hacemos es a través de patrones podemos transformar esto y de cierta manera buscar la forma de poder asimilar esta información de la forma más natural posible. Me acuerdo que en la entrevista que le hacen a Vasily Ivanchuk le preguntan por su base de datos. Hoy día estas bases de datos se pueden descargar gratuitamente de internet. Los PGN son, PGN es el formato, la extensión del archivo que uno utiliza para bajar una partida de ajedrez. Esas PGN, hoy día frecuentemente casi todas las personas que juegan ajedrez tienen una base de datos de varios millones de partidas en su computador. Cuando le preguntaron a Vasily Ivanchuk con respecto a la cantidad de partidas que tenía su base de datos, él dijo que solamente tenía 36.000 partidas. El periodista, quien le hace la pregunta, obviamente que conoce algo del tema del ajedrez, dice, disculpe, me parece bastante raro que un jugador de la elite mundial, estamos hablando de los jugadores mejor, mejores jugadores prácticamente de los últimos 20, 25 años del mundo, tenga una base de datos tan pequeña en comparación que cualquier aficionado en su casa tiene una base de datos de 8 millones de partidas. Vasily Ivanchuk, él tiene una cara, la verdad, que bastante de genio, siempre está como mirando hacia el horizonte, y él le dijo que no, que él simplemente necesitaba una base de 36.000 partidas, porque esas 36.000 partidas se las sabía simplemente de memoria. O sea, de memoria. Usted puede decir, se puede pensar desde el punto de vista de una persona que no conozca mucho al ajedrez, puede decir, me parece una exageración, pero cuando uno ve jugar a Vasily Ivanchuk y se da cuenta realmente que la capacidad que tiene, una memoria mágica que tiene, uno dice, tiene realmente sentido. Estamos en presencia de un jugador, él, como muchos otros, ha habido, y hoy día tenemos ya el caso del mismo Magnus Carlsen, de jugadores que tienen una capacidad tremenda. El otro día, recuerdo, nomás yo en una entrevista que se hizo a Magnus Carlsen, donde se le colocaban posiciones, ustedes entenderán que esa misma base de datos de 8 millones de partidas, cada partida, en el fondo, son posiciones distintas que van cambiando a través de, en el transcurso de la partida. Magnus Carlsen, en una entrevista cortita que hizo la empresa Chef Base, una empresa alemana, le hacían unas preguntas con respecto a algunas posiciones puntuales. Le mostraban una posición y él decía, un ejemplo, el nombre de los jugadores que habían realizado la partida, tanto con blancas y con negras, el torneo y el resultado. Si para una persona común y corriente, yo te doy un ejemplo, te coloco la cara de Mahatma Gandhi, lo más probable es que una persona con cultura general mínima te va a decir Gandhi automáticamente y eso no tiene gran sorpresa. Pero cuando yo me doy cuenta que empiezo a pensar y te puedo colocar una cara para que tengan, estamos haciendo un pequeño parangón con respecto a lo que hizo Carson. Una cara de una persona prácticamente casi desconocida. Es muy difícil que alguien vaya a decir él es Juanito Pérez y tiene tal edad. Eso es poco probable. La capacidad, la memoria que tiene Magnus Carson para poder recordar posesiones clásicas, posesiones críticas y poder mencionar los jugadores que están con blancas y con negras. a su vez los torneos donde se realizaron y el resultado y peor aún, él citaba las movidas ganadoras de la posición en sí. Es realmente algo impresionante, pero muy, muy impresionante para poder saber si nosotros llegamos realmente a acercarnos a entender este tema tan maravilloso como es el tema de la memoria. Sí, Job, y yo me pregunto ¿qué edad tienen esos personajes del ajedrez que tú estás mencionando? Yo te hacía el comentario primero de Vasily Ivanchuk, él bordea a los 50 años, es algo también un poco inaudito que un jugador de esa edad esté hoy día prácticamente en la elite. Tenemos el caso de Wishwanathan Anan, un jugador indio que fue también campeón del mundo. En general el ajedrez como tiene que ver directamente con la curva, esta curva que tenemos hoy día de la vida en general, tiene que ver con la biología, no es con el ajedrez y es aproximadamente hasta los 35 años donde se puede desarrollar la máxima potencialidad de los jugadores de ajedrez. Pero, el ajedrez tiene una particularidad muy, pero muy importante que puede prácticamente jugar a un niño desde apenas entender los movimientos de pieza de unos 3 o 4 años hasta un jugador prácticamente de una edad considerable. hemos tenido el ejemplo en Santiago de Chile donde estaba en el ambiente donde yo me desarrollaba teníamos un jugador que falleció hace pocos años que el maestro nacional José Luis Carmona que tengo entendido que jugó ajedrez hasta prácticamente el último día de su vida y murió casi a los 90 años, 80 y tantos años. En Argentina también han habido varios casos de ajedrecistas muy longevos que algunos sobrepasaban los 90 años. Yo te lo pregunto porque como hablábamos ahorita la memoria se aloja y los recuerdos se alojan en lo que es el hipocampo y las neuronas en el hipocampo después de los 40 años de edad tú empiezas a perder el 5% de tus neuronas o sea dentro del hipocampo el 5% de tus neuronas cada 10 años o sea cada década tú vas perdiendo y ya al 80 años tú pierdes el 20% entonces tú decirme que ellos pueden acumular esa cantidad de memoria me da la curiosidad de saber qué edad tienen porque está comprobado científicamente de que eso sucede en el hipocampo pero parece que los que juegan ajedrez pudieran sobrepasar esa teoría de la psicología de la ciencia es un tema muy interesante yo les recomiendo aprovechando el tema que visiten en youtube hay un documental sobre la hermana de Judith Polgar en este caso Susa Polgar sobre las mentes brillantes una especie como los cerebros donde hay un pequeño documental de aproximadamente menos de una hora donde se hacen distintos análisis con respecto a todo lo que ella como ella ve el mundo es importante destacar que son personas que enfocan la vida desde un punto de vista bastante peculiar un ejemplo a ella le hacían varios cuando le colocaban una posición una posición X se la colocaban a ella y ella tenía que en fracciones de segundo recordar esa posición y después reproducirla como les comentaba anteriormente lo que se hace la ejercita hace toma la información y genera una especie como de cúmulos deja un espacio en el fondo toma una información un grupo de piezas le da si lo habláramos del punto de vista matemático podríamos decir que sería como una especie de asignarle un valor a un grupo entonces es lo que hace focaliza eso ver los distintos grupos dentro del tablero y posteriormente los recuerda ahora ese recuerdo para la ajedrecista lo hace con una facilidad bastante sorprendente o sea estamos hablando de colocar una posición determinada decirle dos o tres segundos solamente para que la visualice y posterior a eso simplemente recuerde la posición al hacerlo a ella le hicieron unos escáner para poder comprobar qué es lo que pasaba en su cerebro cómo funciona su cerebro interesante los doctores llegan a la conclusión que el desarrollo que ella hace con respecto al tema de su cerebro cómo ella va visualizando el ajedrez generalmente está muy asociado como le explicaba anteriormente con el tema de los rostros donde todas las partes que se veían en el escáner estas imágenes que se ven así con los colores distintos distintos colores indicaban que ella prácticamente no había una diferenciación con respecto a las partidas de ajedrez cuando ella estaba pensando en ajedrez como cuando estaban colocándole un rostro de una persona o sea estamos diciendo de cierta manera que el cerebro de ella ya funciona de una forma determinada que logra que esas imágenes prácticamente ocupen el mismo espacio dentro del cerebro o sea como que el cerebro estuviera haciendo lo mismo el mismo método la misma forma pero de dos cosas totalmente distintas no está de más decir que científicamente se sabe que el cerebro de la mujer pesa un poquito menos del cerebro del hombre pero aún así eso no es no ver más nada que la mujer logre pensar y hacer las cosas que maravillosamente Susa Polgar ha logrado hasta el día de hoy ella prácticamente fue la primera gran maestra que estuvo realmente en un nivel bastante destacable ganándole a muchos grandes maestros hombres también ella hasta el día de hoy es un referente mundial en muchos aspectos que tienen que ver también con el tema educacional ella está a cargo de varias universidades en Estados Unidos y prácticamente tiene inserto el ajedrez en muchas ramas es socialmente muy pero muy inteligente una persona digna de destacar ahora todo esto no fue casualidad ya lo comentamos en el programa anterior y dijimos que esto había sido el pseudo experimento de su padre el Aslo Polgar estos padres que tomaron a estas niñas las sacaron del colegio y transformaron a estas niñas como de genio porque esa era su tesis del experimento el genio nace o se hace él llegó a la conclusión a través de sus propias hijas algo bastante común en la historia de la ciencia tenemos el caso de Piaget y de muchos otros científicos que siempre ocupan los conejidos de India su propia familia suena un poco feo decirlo pero es la realidad ellos tomó a través de sus hijos este experimento y a su vez logró demostrar pedacientemente que la genialidad de ella se pudo construir ahora ¿por qué fue el ajedrez? si las personas ven el documental van a poder darse cuenta que él dice que la genialidad puede ser en cualquier área en cualquier área no solamente en el ajedrez ella por cosas del destino dicen que abrió un mueble y salió un ajedrez y lo tomó y le gustó y el papá dijo ok lo vamos a hacer te vamos a transformar en un genio a través del ajedrez pero pudo ser la música o pudo ser la ciencia él toma como referencia a Mozart Mozart a los 5 años ya todos saben que Mozart ya componía y era ya prácticamente un erudito musical lo que la poca gente no parece no tener muy en claro que Mozart no nació solo Mozart tiene un padre que es músico y esa formación que le entrega el padre es determinante a la hora de que Mozart sea lo que es entonces este mismo ejemplo de Mozart que hace Laszlo Polgar es más o menos lo que él toma como una base como para poder ejercer este tipo de experimentos con sus propias hijas él dice si yo les doy todas las herramientas necesarias para que estos niños se transformen en unos genios ellos lo van a hacer y peor aún ello lo demuestra con una mujer que socialmente en un sistema patriarcal obviamente se considera la mujer de cierta manera inferior aunque suene raro pero hasta hasta Darwin en su famoso libro de la especie si este origen de la especie da a entender que la mujer es un animal inferior y estamos hablando a un siglo y medio atrás nomás no es una cosa de 500 años atrás estamos hablando prácticamente ahora entonces realmente este experimento tiene un valor muy muy importante con respecto al tema de la ciencia porque demuestra que una mujer logra apoderarse un nicho que está totalmente ocupado por los hombres y demostrar a su vez que es totalmente competente en ese tema eso es lo que hablábamos en el capítulo anterior con respecto al tema de la inteligencia si la inteligencia es una serie de problemas que se te van presentando hoy en día para una mujer poder insertarse en un medio de hombres obviamente necesita ese tipo de inteligencia es un tema muy pero muy interesante vamos a ir con nuestro segundo tema para poder seguir avanzando nuestro segundo tema recibe el nombre de Pánico y es un cantante un trovador chileno llamado Manuel García que golpea a mi puerta puerta y se esconde. Sé que es así porque la última vez vi la punta graciosa de un pie y en el dintel remolinos verdes de papel. Y en el dintel remolinos verdes de papel. Yo guardé uno para cuando nadie crea lo que digo. Vean ahora mismo, van girando verdes pétalos conmigo. Vean ahora mismo, van girando verdes pétalos conmigo. ¡Oh! Cuando lo espero detrás de la puerta no viene. Ahora sé bien que adivina que siempre está alerta. Ahora sé bien que adivina que siempre está alerta. A veces lo escucho que se ríe desde afuera aunque no creas. Y aunque abro mano reconozco el olor a flor que deja. Y aunque abro mano reconozco el olor a flor que deja. Tiene un laúd que en la noche convierte en estrella. Y un antifaz que en la corte seduce a las reinas. Sé que es así porque una vez le hice una trampa con espejos. Y aunque no logré cantar con él tengo el recuerdo de un reflejo. Y aunque no logré cantar con él tengo el recuerdo de un reflejo. Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta. Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta. Siempre golpea... Siempre golpea... Gracias por ver el video. Estamos en Generaciones Radio. Estés donde estés, no olviden que es el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez. Se pueden comunicar con nosotros al número 809-216-0036. Acotar lo siguiente. Manuel García, que es un cantante chileno muy conocido ahora y a mí me gusta mucho. El tema que acabamos de escuchar, yo mencioné pánico, pero el tema en sí se llama bufón. Estaba pensando en pánico porque es otro de los temas de Manuel García que me gusta mucho. Y bufón está dentro de su disco pánico. Sí, es así. Ahora, ¿por qué pensaba en pánico? Lo quiero explicar rápidamente. En la mitología griega, pan es el dios de la naturaleza. Es el dios de los bosques, es el dios de los campos abiertos. Entonces, el dios pan generalmente tocaba una flauta. Esa flauta la tocaba y siempre andaba buscando querer asustar a las ninfas. Pasa lo siguiente. Estos ruidos que emitía el dios pan son esos ruidos que la gente, los mortales, escuchaban. Entonces, cuando andaba un mortal en un bosque, un ejemplo, y escuchaba un ruido, lo que el mortal decía obviamente le daba miedo. Pánico en griego significa terror al dios pan. O sea, cuando una persona tiene pánico significa que le tiene terror al dios pan. ¿Y quién es el dios pan? Es el dios de la naturaleza, de los bosques. Y él emite su ruido con la flauta y por eso causa este pánico. Estaba pensando en eso realmente. Vamos a continuar ahora con el programa. Le paso la palabra a Emilia. Sí, bueno, es muy interesante todo lo que has explicado sobre la memoria y el ajedrez, cómo se utiliza la memoria en el ajedrez. Yo quería también decirte, cuando tú hablabas del Alzheimer, recordaba, que es parte de lo que hace la memoria recordar, sobre lo que es la terapia de abrazos, abrazoterapia. Está demostrado también que las personas que reciben muchos abrazos cuando son pequeños tienen menos posibilidad de, en su adultez, sufrir de lo que es la enfermedad del Alzheimer, que es una enfermedad de la memoria. Lo que todavía los científicos no han podido comprobar por qué. O sea, ¿qué conexión tiene el recibir abrazos y afecto en la infancia? Y además es un estudio que todavía no ha terminado. O sea, no hay ninguno que se ha terminado, sino que se está haciendo en el tiempo, en longitudinal. Entonces, pero sí se ha comprobado que las personas que han recibido mucho efecto en la infancia sufren menos del Alzheimer, que es una de las enfermedades de la memoria más difíciles, porque el Alzheimer llega un momento en que ya tú pierdes la memoria totalmente y no recuerdas a nadie ni a nada. Entonces, es muy triste cuando una persona con Alzheimer, tú te le acercas, porque tú sí lo recuerdas, y esa persona piensa que tú lo puedes agredir, porque tú llegas y le quieres dar un beso y un abrazo, y esa persona lo que hace es que te rehuye. Entonces, dentro de las enfermedades de la memoria, el Alzheimer es una de las enfermedades más tristes. Entonces, se supone que empieza en una tercera edad. Hay personas que están en la segunda edad, o sea, en la segunda etapa de su vida, que ya empiezan a dar las señales del Alzheimer, lo cual todavía se hace más triste, porque empiezan a, tienen que ir reduciendo su vida habitual, porque se van enfermando de esto, lo cual no le permite ya desarrollar una vida normal, dentro de lo que es normal, porque tenemos nuestra posición sobre la palabra normal, nosotros. Sí, personalmente tengo la suerte de no conocer a nadie de mi familia que tenga esa enfermedad. He escuchado de gente que tiene familiares con Alzheimer, y los comentarios que hacen con respecto a ese tema son bastante tristes. Sí, es una enfermedad muy triste y se manejan, se pueden tomar medicamentos para retrasar un poco el deterioro de la enfermedad, pero la enfermedad le va ganando siempre al medicamento. O sea, la enfermedad siempre va más adelante. Degenerativa. Exacto, más adelante que el medicamento. También tenemos la anexia dentro de las enfermedades de la memoria, que también, esa sí puede empezar en edades jóvenes y son diferentes. O sea, podemos tener una general a donde podamos, ya olvidamos todo, pero esa sí se puede ir dando paso a paso, o sea, progresivamente, y hay más formas de controlarla. Las enfermedades mentales son tristes porque tú no te vienes a dar cuenta hasta que ya la enfermedad no está sobre ti, o sea, sobre la persona, porque quien se da cuenta de la enfermedad es el que convive con la persona que se está enfermando. El que se está enfermando no se va dando cuenta. Sí puede progresivamente decir, oh, pero de repente se me están olvidando muchas cosas, o se me olvidó en un momento cómo llegar a la casa, pero como es una enfermedad como que entra y sale, tú crees que fue un momento que te pasó, y cuando ya te vienes a dar, o sea, cuando ya el que vive con esa persona se viene a dar cuenta, ya la enfermedad va muy avanzada. Es ahí donde nosotros hacemos hincapié con el tema del ajedrez, desde la mirada terapéutica, lo que nos interesa hoy en día, de sacar lo máximo provecho a esta disciplina, que si bien está de cierta manera en pañales con respecto a este tipo de investigaciones, pero ya está más o menos, hasta el día de hoy hay bastantes estudios con notados científicos que dicen que ya es una verdad prácticamente casi absoluta. O sea, el ajedrez es positivo para las personas ya de una edad, el día de mañana en los mismos gimnasios, toda la gente que va a ejercitar todo su cuerpo y sus músculos. Antiguamente se decía que el cerebro era un músculo, hoy día tenemos claro que el ajedrez, o sea, el cerebro es un órgano, y por ende es el órgano más importante que tenemos. Pero para explicarlo así de forma somera, podríamos también pensar que el día de mañana ese músculo, que sabemos que es un órgano, también tiene que ejercitarse. Ese ejercicio es el ajedrez por autonomía, o sea, el ajedrez debería estar hoy día prácticamente como un requisito para que las personas vayan manteniendo una vida saludable, con ejercicio físico, una buena alimentación y a su vez practicar el ajedrez. Sí, también, Hoppe, quería hablar sobre la memoria sobresaliente. Esa memoria, o sea, los seres humanos tenemos que olvidar cosas de por sí, porque si nosotros captáramos, como yo te decía ahorita, todo lo que nos entra por los sentidos y mantuviéramos todo en nuestra memoria a largo plazo, llegara un momento que como un disco duro de un computador te dice, ya no puedo recibir más. Pero hay personas que tienen una memoria autobiográfica, se llama, que es una memoria sobresaliente, que también viene siendo una enfermedad, porque esas personas tienen que vivir con el recuerdo de todo lo que han vivido toda su vida. Y no, porque tú puedes decir, pero yo recuerdo todo lo que yo he vivido, pero si yo te digo, Hoppe, ¿tú recuerdas tu primer día cuando te llevaron al Jardín de Infantes? ¿Se dice Jardín de Infantes en Chile? Sí, sí. Bueno, al Jardín de Infantes. Tú dices que no, porque tu memoria de la infancia es bien corta, por lo que hemos hablado. Pero regularmente la persona puede decir, sí, yo me acuerdo que no me quería despegar de mi mamá. Si tiene cinco o seis años, tiene la capacidad de recordar ese día, porque tú empiezas a recordar a la medida en que ya tú puedes empezar a hablar, porque uno recuerda en imágenes. Entonces, cuando ya, yo puedo siempre, yo nazco con la facultad de hablar, según Chomsky, ¿verdad? Sin embargo, la desarrollo con el tiempo. O sea, que yo solamente tengo todo lo que voy a decir en la cabeza y después es que empiezo a hablar. Y a partir de que empiezo a hablar es que puedo empezar a recordar cosas. Entonces, una persona que a los cinco o a los seis años lo han llevado por primera vez al Jardín de Infantes, recuerda ese día. Y si le pasó algo en específico, en la hora de la merienda, en la hora de la fila, lo vas a recordar porque se liga con algo emocional. Pero si no pasó nada extraordinario, nada más recuerda que un día lo llevaron al colegio. Pero no recuerda el tercer día que fue al colegio, si ya no pasó nada de extraordinario. Pero estas personas que tienen una memoria autobiográfica extraordinaria, recuerdan cada día, el primer día que fueron al Jardín de Infantes, el segundo día, el tercer día. Y vivir con esa enfermedad es tan terrible como vivir sin memoria, como vivir con que vas perdiendo la memoria. Porque tú recuerdas absolutamente todo de tu vida, cada momento, y vives con el cerebro sobrecargado. Y parte de la importancia de uno olvidar es que cuando tú olvidas situaciones difíciles en tu vida, tú las puedes superar. O sea, ya lo olvidé, lo puedo superar y puedo empezar algo de nuevo. Pero mientras tú no superas algo en tu vida, te es difícil tú volver a comenzar una situación parecida a esa. O sea que te lo digo porque siempre pensamos qué difícil es perder la memoria, pero esa enfermedad que no es tan común, son pocas las estadísticas, es también una enfermedad difícil. Nosotros mencionábamos el programa pasado del cuento de Borges de Funes del Memorioso, que al menos apunta a eso, era esa persona que tenía esa capacidad terrible de recordar casi todo, pero lamentablemente no tenía la capacidad de imaginar. que ya hablamos en el programa pasado que es un tema sin la inteligencia. Gran parte de la inteligencia radica en el tema de poder proyectarse. Ahora, también se sabe el día de hoy que mucho de las memorias, el cerebro tiene la capacidad de inventar historias que no son verdad. O sea, hay muchas historias que uno dice, sí, yo fui, hice esto, viví acá, hice cosas. Eso tiene una explicación en psicología. Realmente es un tema interesante también porque nos damos cuenta cómo podemos nosotros tener esa capacidad de construir una historia, o las personas que tienden a mentir, tienen una capacidad maravillosa en ese aspecto de poder acercarse y poder decir, inventar una historia. O sea, podrían plasmarlo a nivel de literatura. Sí, pero mira, en psicología eso te explica. Tú quieres recordar algo. ¿Qué pasa? Que no puedes hacer toda la sinapsis y lo que hace el cerebro es que lo llena con cosas que él imagina que sucedieron en el contexto. O sea, pero lo que el cerebro no te deja es algo vacío, un espacio vacío. Entonces, cuando tú recuerdas cosas que se da mucho en la memoria autobiográfica, como tú sabes que tú fuiste por primera vez al colegio una vez, pero tú no recuerdas todo lo sucedido ahí. La sinapsis, para no dejarte ese espacio vacío, recuerda algo que tú puedas pensar que sucedió, como por ejemplo, que me pusieron un mangú con huevo frito porque yo sé que eso es lo que a mí siempre me dan de desayuno. Entonces, puede que ese día no te hayan puesto eso, pero tu cerebro hace... El cerebro necesita siempre formar las cosas completas. Tiene la necesidad de que las cosas se completen, ver una imagen completa y por eso inventa un pedazo de la historia. Y cada vez que tú vas a construir esa historia, como ya tú no la recuerdas, tú siempre vuelves y pones un pedazo nuevo. Otra facilidad que tiene el cerebro con relación a la memoria es que nosotros podemos ver una cosa una vez y ya recordarla para siempre, no importando que la veamos completa nuevamente. O sea, yo puedo ver un vaso, me dicen que es un vaso, y ya inmediatamente yo vea algo que sea un recipiente, que sea pequeño, que sea de cristal, ya mi cerebro inmediatamente lo asocia. O sea, es esta capacidad que tiene el cerebro de asociar las cosas. Eso es así. Las investigaciones con respecto al tema están, como le digo, siempre se están cambiando, pero sí hay cosas que ya más o menos hay una certeza. El ser humano necesita siempre buscarle una coherencia a las cosas. Hay que buscarle una coherencia. Independiente que si yo veo, no sé, imagínense, hay cosas que nos causan en determinados momentos realmente una especie como de vacío. Un ejemplo, el mar. Observar el mar, si bien a muchas personas le puede causar una tranquilidad, para alguna persona puede ser muy agradable, pero mayoritariamente el mar causa una especie de incertidumbre. Hay algo. ¿Qué pasa ahí? ¿Hasta dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cuál es su profundidad? Y esa lucha eterna del ser humano con respecto a tratar de controlar su entorno, la naturaleza, es algo que viene de los orígenes hasta el día de hoy. Entonces siempre tratamos de buscar este sentido lógico a todo, que hay muchas cosas que hasta el día de hoy sabemos que no funcionan a través de la lógica. Quizás más adelante podemos hablar un día del amor. Es algo totalmente ilógico desde el punto de vista de buscarle un patrón conductual. Pero sí nos damos cuenta que esta memoria está generalmente relacionada con lo que tiene que ver con una discriminación hacia algunas cosas que son importantes y otras no. En un ejemplo puntual, en un colegio cuando explico el concepto de la memoria le digo a los alumnos que me cuenten qué comieron hace dos o tres días atrás. Y para sorpresa de todos, la mayoría de los niños tratan de explicar algo, pero la gran mayoría no sabe lo que comió. Entonces ellos solo se empiezan a cuestionar y dicen, ¿pero por qué mi cerebro, mi memoria me falla tanto? Y ahí uno le explica a esos niños, no es que les falle, es que la memoria lo que hace es simplemente discriminar las cosas que son relevantes y las que no son simplemente se dejan en el tacho de la basura. Y se van por decaimiento. Cuando tú no refuerzas lo que tú quieres acordarte, recordarte, se llama así el término, se caen, se van por decaimiento. O sea, tú las dejas ir por lo mismo porque no podemos conservar toda la memoria. En su defecto, si ese mismo día en vez de recordar el almuerzo, que es lo que comí yo, hubiese pasado un acontecimiento inesperado, un ejemplo, un choque puntual en una calle, lo más probable es que mi cerebro lo recuerde. Claro. Ese fenómeno que rompe la normalidad, esa pseudonormalidad, hace que mi cerebro recuerde automáticamente. Por ende, muchas veces uno dice ¿por qué se me tienden a olvidar las cosas positivas y me quedan tan presentes las negativas? Ahí hay también un tema súper interesante porque en el fondo nos damos a entender como si pudiéramos nosotros buscar la forma de eliminar lo malo, los recuerdos que nos dan pena, nos causan un poco de dolor y todo lo demás. El cerebro funciona de tal forma que esos acontecimientos que a nosotros nos han marcado de una u otra manera siempre están como latentes, tanto desde el punto de vista consciente, el preconsciente o el inconsciente, como diría Freud. Entonces, es un tema muy, muy interesante que vamos a poder discutir más adelante. Sí, Job, a mí me gustaría también dar algunos tips como para ver cómo nosotros, aparte del ajedrez, pudiéramos conservar mejor nuestra memoria. Y uno es ejercitando el cerebro con ejercicios físicos. O sea, hacer ejercicios físicos sirven no solo para la memoria, sino también para la parte física, pero ayuda bastante con la memoria. También construir rompecabezas, que uno dice, sí, pero es tan elemental. Pero cuando tú miras algo construido, como yo te decía ahorita, el cerebro tiene esa necesidad de ver las cosas formadas y hacer, ¿perdón? El tiempo. Ya, y hacerlas, y volverlas a reconstruir. Ponerte fechas límites para las cosas. El cerebro necesita saber la mente hasta cuando yo tengo tiempo para hacer las cosas. Porque cuando nosotros dejamos que el tiempo pase, nuestra mente se dispersa más fácil. Entonces, tú ponerte un tiempo límite para hacer de las cosas, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Está comprobado que reírse bastante ayuda no solo al organismo entero en sí, porque cuando nos reímos, sentimos esa satisfacción de reírnos, sino que también ayuda con la mente. Realmente, crear sudocos también nos ayuda con la memoria y vivir con pasión. Hacer las cosas con pasión, hacer que las cosas nos interese. Esa satisfacción, esa dopamina que nos damos cuando hacemos las cosas con pasión, nos ayuda a mantener una mejor memoria. Eso no nos garantiza nada en un futuro con respecto a las enfermedades, pero por lo menos en el presente sí nos va ayudando con la memoria. Ya, para finalizar, nosotros, yo hice el comentario el programa anterior, queríamos presentar un libro. En esta oportunidad, quiero presentar para mí con mucho orgullo y cariño mi primer libro de ajedrez. Se llama Muerte al Rey, artículo ajedrecístico. Es un libro que compila distintos artículos que yo publiqué, empecé a publicar hace muchos años atrás en un diario, en el diario El Siglo, en Chile. Esos artículos, posteriormente empecé a trabajar en ellos, los publiqué de forma digital y finalmente, ya en marzo del 2018, publiqué mi primer libro La Gracia del Libro radica en eso, que es prácticamente una especie como de vanguardia con respecto al tema editorial en Chile con el tema del ajedrez. El libro se puede descargar gratuitamente desde internet, de distintas páginas, desde la página cafevictorjara.com, un ejemplo, pero se puede descargar de distintos lugares y está compuesto por distintos artículos de ajedrez, tanto de apertura, medio juego y finales. Así que se los comento, las personas que lo quieran tener también físicamente se venden en Santiago de Chile, tanto en Santiago como en algunos distribuidores que tenemos en Valparaíso y en algunos sectores aledaños. Dejo la invitación para que la gente lo descargue, a los amigos ajedrecistas o simplemente gente que por curiosidad lo que era revisar. Muerte al Rey 1, en diciembre del 2018 publiqué el 2 y finalicé ahora en diciembre de este año, el 2019, publiqué el número 3. Nos despedimos entonces. Bueno. Muchas gracias. 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 Generaciones Radio presentó